Muchas gracias compañeras, bueno, como ustedes lo comentaban en la información destacada, han surgido los nuevos datos de UNASEB con respecto a lo que es la siniestralidad, un tema que sigue preocupando y muchísimo. Una vez conocidos esos datos que ustedes informaron, queríamos hacer un análisis más profundo con Jorge Alparo, Secretario Ejecutivo de UNASEB, justamente para saber cómo se lee esta información que puede parecer una buena noticia en cuanto a ese decrecimiento, pero que habiendo uno sigue siendo un problema grave. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias por venir y preocuparte del tema, porque realmente no es fácil la respuesta, ¿sabes? Porque en realidad si supiéramos exactamente cómo se hace todo, seríamos así con la varita magica, corregiríamos la historia. En realidad, a mí no me gusta decir que la gente maneja mal, pero no bien, por ahí es parecido, pero fundamentalmente porque hay una falta de conocimiento técnico que es importante. Mirá, hace poquito, en el programa de televisión, la productora me dijo, hay una pregunta que dicen, si doblamos, perdemos la preferencia. Y si le contestás, digo, dale, con un teléfono celular, hice la respuesta en 20 segundos. Si doblamos, perdemos la preferencia. Con Tracatel le parece al paso, perdemos la preferencia. Entraron 200.000 personas en cuestión de 3 o 4 días. ¿Sabes por qué? Muchas con respuestas. Lo que quiere decir que no tenían idea de cuál era la regla. Y como esta regla, que por ahí no es la más importante, hay muchas que la gente tampoco sabe cómo comportarse de una manera o de otra. Entonces, digo, estamos lejos de la performance. Y a veces lo que me preocupa es agarrar y decir, ¿por qué en el Uruguay con alcohol cero? Y comparando con Inglaterra, que tiene alcohol con 0,8. ¿Por qué en Inglaterra se mueren 4 y 5 veces menos que nosotros por año? Entonces, llegas a la conclusión porque tiene una fiscalización que es mejor, que las rutas son mejores y que la justicia es inclemente y que realmente, aparte, condene y desalienta el infractor. Entonces, creo que vamos por ahí. Más allá de la formación, ¿qué podemos hacer? Hoy día estás enseñando a los niños. Pero cuidado, los niños van a la casa, llevan la temática a la casa, pero de cualquiera de los grandes son el reflejo de siempre. No podemos cargarle la responsabilidad a los niños. Sí, una parte de esta historia y a futuro. Pero digamos, estamos trabajando y hay mucho para hacer, pero realmente los resultados a veces, como tú decís bien, a la hueños, ¿por qué? Porque tenemos 11 menos que el año pasado. Sí, mejor que tener 11 más, ¿de acuerdo? Sí, te aclaro que sí. Felices no, de ninguna manera, porque uno es mucho, como me dijo una periodista, una señora española que había perdido un hijo. Me dijo, voy consiguiendo resultados buenos, sí, pero bueno, pero llegaste a uno, falcido. Uno es mucho, tío, me dijo. Y no me lo olvido, ¿está? Entonces, ese tipo de cosas que tú viste acá en las estadísticas, las mejoras y por ahí, y lo que no sabes son los convenios que nosotros tenemos firmados, y que la gente tampoco sabe, porque tenemos 50 convenios de todo tipo que van por la enseñanza, van de todos los tipos, del colegio, del liceo, convenios con la UTO, convenios con sociedades médicas para la atención de todo el mundo, porque cuidado, que la gran mayoría de los siniestrados se mueren al lado del vehículo sin recibir atención, que es otro de los temas que son críticos para nosotros. Pero además, visten estos temas donde hay una franja etaria de que son de 70 años, que realmente van con la malla oro de los siniestros, de los fallecidos. ¿Por qué? Bueno, es una franja mucho más amplia que la de otros, pero no importa. Entonces, el consejo que le puede dar a uno a los 70 años, que es que le corrija la conducción. Y no, es agarrar y decir, señor, ya que tenemos el disco duro que está casi lleno o lleno del todo, repitamos las maniobras, miro a la izquierda, miro a la derecha, vuelvo a repetir, miro a la izquierda, vuelvo a repetir, miro a la derecha, para tratar de minimizar los errores que siempre pasan. Hay algunos factores que se repiten. Ejemplo, la prevalencia de bisrodados en la siniestralidad. Pero vos sabés que dentro de todo, y esto realmente nos pone contentos, que no solamente se ha disminuido ligeramente el tema de los fallecidos con las motos, sino que se ha mantenido, se ha contenido, ¿sabés? Ha bajado un poco. Estamos en un 40 y casi 50%, pero menos del 50%. Y los autos y camionetas están 10% abajo, un poquito más. Quiero decir con esto que no es que se estén emparejando, no, no se van a emparejar nunca todavía. Por eso la incidencia sigue siendo grande. Sigue siendo grande. De cualquier manera, hay medidas y trabajos para que el motociclista tenga distintas medidas de contención o de precaución. De hecho, se están vendiendo en plaza ya los airbags para motociclistas. Esto hace que en Colombia, que se fabrican el 90% de los usuarios de esos, ha tenido lesiones, pero no mortales. Quiero decirte, porque no te olvides que el casco es apenas el 20 y algo por ciento. El resto está acá abajo, que son órganos vitales también. Claro, acá está la computadora, pero bueno. Pero igualmente los cuidados son muchos. Pero bueno, aquí estamos. Estamos a, nos quedan pocos minutos, pero estamos a un paso de una de las noches más complejas en cuanto al tránsito. Hablamos de la noche de la nostalgia. Sabemos que año a año se ha ido bajando la problemática siniestral, pero ¿va a haber algún operativo especial? ¿Cómo se está preparando? Hay operativos, naturalmente, que sí, nosotros estamos trabajando con la Junta Nacional de Drogas en conjunto, pero en realidad, más allá de lo que es la ley y lo que dicen siempre los eslogans, es otra cosa que si bebas no conduzcas, yo te quiero hablar, te quiero hablar a vos. Agarrar y decir, no tomes, no te conviene. No es lo de la ley o la multa, olvídate de ese tema que es lo que se arregla con plata barato. Es lo que te puede pasar. Divertite para ir y divertite para volver, para poder contarlo. Pero esto, con esto, y si te vas a poner un porro, fumátelo en tu casa, no te lo fumes manejando porque no te va a servir, no te va a hacer nada bien, te va a complicar la vida, te va a complicar la existencia, a vos, a tu familia y a todos los demás. Por eso digo, en España, en algunos consejos, ¿sabes cómo consiguieron mejorar? Multaban o penalizaban a todos los que iban en el auto con el que manejaba el colizado. Entonces, lo aislaban del mundo, decían, vas a tomar, yo contigo no voy. ¿Te das cuenta? Entonces, eran a veces medidas que, lamentablemente, en algún momento tenés que pensar con la rigidez de las medidas que se toman, si no tenemos resultados con respecto a la docencia o lo que hacemos todos los días. Alfaro, muchísimas gracias por este análisis. No, ustedes, vos siempre las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, y ya tenélo en cuenta, entonces, en la noche del 24 y todas las noches y de día. Volvemos con ustedes a Estudios.